El Pana Pon mucha atención a lo que voy a contar Creo que esta canción te pude aconsejar Si estás en esa etapa donde sientes que no puedes Entonces escucha esta canción, es mejor que te quedes El Águila, un ave muy peculiar Ahora ella es el tema, de ella te voy a contar La historia de su vida, es de lo que voy a hablar Espero que de algo esto te pueda ayudar Su especie, tiene gran longevidad Hasta por 70 años ella puede llegar Puede volar muy alto y a mucha velocidad Con una supervisión y mucha tenacidad Caza a sus presas con exacta precisión No hay nadie que se escape, no tiene comparación Es muy especial pero existe un problema Por los 40 años se topa con un dilema Es algo muy duro, una fea situación En la cual tiene que tomar una sabia decisión Pero esa decisión la verdad es algo dura Pero de antemano sabe que esa es la única cura Levantate, es tiempo de reaccionar Levantate, Dios nunca te va a dejar El problema es que por la edad que tiene Hay cosas que definitivamente ya no puede Las plumas son pesadas, el pico se le dobló En las patas tiene callo y ella envejeció Las plumas son pesadas, ya no puede volar Y por esa razón ya no puede cazar Y por esa razón ya no puede almorzar Y si deja de comer un día se va a acabar Se va a morir y va a sufrir y va a llorar al petatearse Y sabe que es el momento de empezar a mejorarse Las garras que ella tiene que servían para cazar Ahora tiene un callo y nada puede agarrar El pico que tenía pa' comer sin batallar Ahora parece un gancho y no puede ni hablar Tiene dos opciones, morirse o luchar Pero si lucha ella sabe que el proceso va a empezar Cinco meses o ciento cincuenta días Eso dura el proceso, eso es lo que tardaría Una lágrima en el ojo porque ya se decidió Ella sabe que es la hora, el proceso comenzó Levántate, es tiempo de reaccionar Levántate, Dios nunca te va a dejar El pana, como puede vuela alto pa' llegar hasta la cima Ella sabe que el proceso se logra Estando arriba, en la montaña más alta Ella empieza a buscar una piedra sólida Donde todo va a comenzar La encuentra y la empieza a golpear Con el ala muy pesada ella empieza a sangrar Aunque le duele al pegarle sabe que es necesidad El plumaje que ella es viejo se lo tiene que quitar Logra quitarse todo, una fase terminada Pero al terminar dejó toda la piedra ensangrentada Ahora puede volar con perfecta libertad Pero en su pata tiene un callo que no la deja cazar Ahora busca una piedra que esté firme y filosa Allí pone su callo y con fuerza ella lo rosa Con un dolor muy fuerte ella empieza a sangrar La verdad es algo duro y no para de llorar Pero logra quitarlo, segunda fase terminó Quitarse ese callo por fin ya lo logró La última fase vuelve a la piedra anterior No puede ni caminar porque hay mucho dolor Pero llega y pega el pico sobre la roca Y como si fuera un estropago contra la piedra Ella lo frota, tiene que quebrarlo para darle libertad Al que viene atrás y no para de llorar Y termina, el proceso lo acabó El tiempo de dolores ella finalizó Ahora le toca reposar porque tiene que sanar Pero sabes que en un tiempo ella vuelve a volar Levántate, es tiempo de reaccionar Levántate, Dios nunca te va a dejar Todo el cristiano en algún momento llega a este punto Es algo duro, es algo duro Porque no avanza Y a veces hasta es piedra de tu pie Pero en Cristo puedes volver a rejuvenecerte Aunque sea duro Pero si se puede Levántate, ey Ey Levántate Ey si Levántate ya Cristiano cansado Levántate Deja esa silla En el nombre de Jesús Levántate Ven Levántate ya Ya levántate 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 Gracias.